Ya es tarde, ¿para qué volver? Esta noche tengo una cita que atender Con mi té de hierbabuena, conmigo con mis penas Es tarde y tengo tanto por hacer En la ventana, paisaje japonés Floreciendo un día a la vez Y no estás tú, no estás tú Ya no tengo nada, nada que perder Ahora no, ya no quiero escucharte, no Ya te huí, más de un año te di Y para qué si volverás a gritar Ya no quiero amarte, no debo amarte Llueve en el parque, la fuente circular Todo avanza, tu ropa sigue acá Pero no estás tú, no estás tú Y aunque te extraño, ya no debo amarte Ahora no, ya no quiero escucharte, no Ya no quiero escucharte, no debo amarte Ahora no, ahora no Ahora no, si ya no quiero amarte Debo amarte